Un socialista y un ex banquero medirán fuerzas el próximo domingo para conducir Ecuador. El oficialista Lenín Moreno y el derechista Guillermo Lazo encarnan dos modelos antagónicos y llegan al balotaje en un final que se prevé reñido. Tengan la profunda certeza de que jamás, jamás nos vamos a dejar solos. Moreno cuenta con el arrastre de la figura del actual presidente Rafael Correa, con la capacidad de movilización de su partido Alianza País y el voto de los sectores populares, beneficiarios de los programas sociales impulsados durante la bonanza petrolera. El candidato sufre una paraplegia a consecuencia de un disparo en un asalto en 1998. Si gana, se convertirá en el primer ecuatoriano con discapacidad en asumir la jefatura de Estado. Por su lado, Lazo, expresidente del Banco de Guayaquil y exministro de Economía, podrá capitalizar la bendición de las clases altas y el descontento de las clases medias, antes en buena parte correístas. Mandaremos a su casa a los miembros de esta dictadura de un solo partido político. Su lema es vamos por el cambio y promete sobre todo la creación de un millón de empleos en cuatro años, eliminar 14 impuestos y atraer inversión extranjera. Es la segunda vez que aspira a la presidencia. ¡Fuera, comera, comera! ¡Fuera, comera, comera!